El diputado Santos Mamani le ha respondido al presidente del Tribunal Supremo Electoral de Justicia, a Marco Ernesto Jaime, donde habría dicho cosas incoherentes que no se ajustan a la ley, donde mencionó que no existe ninguna ley que apoye la prórroga de estos magistrados. El diputado le ha retado a que demuestre dónde está la ley que lo respalda para autoprorrogarse. El diputado Mamani denunció que este presidente del Tribunal Constitucional está haciendo apología al delito, lo mismo que hace el ministro Iván Lima. Mencionó que por culpa de los magistrados hoy están provocando al pueblo y serán los responsables de lo que ocurra en las movilizaciones. Han dejado claro que hoy el que no quiere elecciones judiciales es el ministro de Justicia. Una autoridad judicial, ya lo llamamos de facto, se ha nombrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia del país, que la misma se considera de facto. Dice supuestamente que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la autoprórroga sería legal. citando a la Constitución Política del Estado en la parte dogmática. Y la parte dogmática de la Constitución Política del Estado solo hace referencia al Amasúa, Amagheya, Amayuya, Ñandereco, Tecocabi, Ibimarey, Kapajñán y Sumajkamaña. Señor, prorrogado o ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, lo reto que me demuestre en qué parte de estos principios señala y establece la autoprórroga. En qué parte dice que usted puede autonombrarse estos principios. Además cita que también establece supuestamente los valores que también están establecidos en el artículo 8 constitucional en su paragrafo segundo. Que la misma simplemente hace referencia a los valores de igualdad, solidaridad, equidad, armonía, podemos decir entre libertad, reciprocidad, complementariedad, armonía, transporte, equidad de oportunidad, equidad social. En qué parte, señor ex magistrado, establece los valores de la Constitución que usted puede autoprorrogarse, autonombrarse, violando la Constitución, violando las leyes nacionales. No hay norma jurídica que lo respalde para que usted pueda intentar justificar la ilegalidad a lo cual usted se está aferrándose. Los intereses particulares suyos, señor ex magistrado, no pueden estar por encima del pueblo boliviano. Usted está atentando la soberanía del pueblo boliviano. Así lo establece el artículo 7 constitucional. Que dice, la soberanía reside en el pueblo boliviano. Y la soberanía en términos jurídicos es el poder absoluto. Y el poder absoluto en el Estado Plurinacional de Bolivia la tienen todos los bolivianos y bolivianas. Y usted, señor ex magistrado, está yendo en contra de esa voluntad general. Y el segundo punto es que nosotros, como diputados, diputadas, senadores, senadoras, dentro de la Asamblea Legislativa, hacemos la preselección. Esto es por mandato constitucional. Y lo que usted está pasando es esta voluntad que establece la Constitución y también está pisoteando la voluntad popular del pueblo boliviano. En ese sentido, lo vamos a hacer de manera taxativa. Usted una vez más incurre, al igual que el señor ministro de Justicia, generando apología del delito. Y no solo se queda generando apología del delito. Usted está abriendo las puertas para que cualquier boliviano se autonombre ministro de Justicia, se autonombre presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, se autonombre presidente del Tribunal Electoral, se autonombre presidente del Senado o de la Cámara de Diputados. Y cuando concluya su gestión, entre comillas, como han hecho ellos, se autoprorrogan en su mandato. ¿Dónde existe eso? Ni el señor ministro ha tenido la capacidad de demostrar, ha intentado hacer algunas argucias jurídicas, agarrándose de tres sentencias, que ninguna de ellas, y por si acaso, no solo son tres, son muchas sentencias que la SIDA ha emitido, ni una de ellas menciona que los jueces pueden autoprorrogarse y autonombrarse. Lo que tienen que hacer las autoridades judiciales es actuar en derecho. ¿Qué significa eso? Apegado a la Constitución y a pegado a las leyes nacionales. Y además dice que tiene que estar dentro de su periodo establecido, así establece lo que señala el parágrafo C35, por ejemplo, en el caso Trujillo versus el Estado de Venezuela. No hay figura jurídica. No ha podido el señor ministro hasta el momento de mostrar y aclarar ante la opinión pública y tampoco ha tenido la valentía de disculparse. Y usted, señor exmagistrado, también tiene que salir a la prensa, disculparse del pueblo boliviano, porque ya no es mi responsabilidad su límite en cuanto al desconocimiento jurídico y si no hay esa capacidad, por lo menos hágase asesorar con un abogado para que usted pueda advertir y ser responsable. Entonces nosotros, si quisiéramos aplicar su lógica, nos estaríamos autoprorrogando hasta el 2030 como diputados y senadores. Entonces tendríamos que declararnos o proclamar mi persona como presidente de Bolivia. Usted está diciendo entonces que los alcaldes del país, que las gobernaciones del país puedan aconsejarles, asambleístas departamentales. Entonces, pues, que se autoprorroguen hasta el 2030. ¿Qué están generando, señor ministro y señor exmagistrado del Tribunal Constitucional? Lo que están generando ustedes es desinstitucionalización en el Estado. Van a generar una crisis institucional. Producto de eso, hay sectores sociales, hay el pueblo boliviano. Lo que está pidiendo son elecciones judiciales, están manifestándose, y cualquier cosa que pase de aquí para adelante, los responsables directos. Es de la instancia ejecutiva, a la cabeza del señor ministro, es el gobierno de turno, es el exmagistrado que actualmente se ha autoproclamado como autoridad de facto de la instancia judicial, que tienen que asumir todas las responsabilidades que en derecho les mando. Muchísimas gracias. Diputado, va a facultar el Constitucional de órgano legislativo de viabilizar el proceso de aceleración. Hay varios sectores que apuntan precisamente a la falta de consenso y responsabilidad de órganos y de haber permitido el Estado de otro gobierno legislativo. Lo que hay que ser sincero al pueblo boliviano es que ya hubo una agenda, un plan de una estrategia que lo ha diseñado el señor ministro de Justicia, con complicidad de algunos colegas diputados, los cuales en este momento están fungiendo en las comisiones, en este caso de Constitución, y también de los ex y actual presidente de la Cámara de Diputados. Ni siquiera ellos han elaborado, los proyectos han sido enviados desde el Ministerio de Justicia. El que no quiere elecciones judiciales, el que no quiere que el pueblo boliviano se exprese a través de votación, es el ministro de Justicia y la instancia ejecutiva. Fíjese, no se han enviado, primeramente, no se han dicho que una ley de convocatoria a las elecciones judiciales tiene que ser aprobado con dos techos. Cuando ya teníamos dos antecedentes en el país que esta convocatoria a las elecciones judiciales se había aprobado por mayoría absoluta. Y luego nos viene el tribunal diciendo que tiene que ser con dos techos. Se logra esto de los dos techos, nos viene con otras arbucias jurídicas, donde inclusive se presume que hubo conversaciones para poder poner algún freno e inventar alguna situación que ellos mismos han generado para que obstaculicen en todo el proceso del ámbito legislativo. ¿Quién es el autor intelectual, autor material, el gobierno y el ministro de Justicia? No nos puede decir a nosotros que estamos obstaculizando. Hemos sido los que hemos vociferado a través de los medios de comunicación que se convoca a las elecciones judiciales. Mi persona, los colegas diputados, diputadas, han estado en huelga de hambre exigiendo elecciones judiciales. Nosotros nunca vamos a ir con la voluntad del pueblo boliviano, somos respetuosos de la Constitución y de la ley. En ese sentido, no desinformen, así como están mintiendo, inventándose sentencias de la SIDH, forzando la Constitución y la ley, mintiendo al pueblo boliviano, de la misma manera, hoy con este discurso, de que la Asamblea es responsable, mienta al pueblo boliviano cuando ellos, en lo que no quieren elecciones, ni siquiera están pretendiendo llevar este año, están pretendiendo estirar hasta el año 2026. Lo que quieren es tener controlado el órgano judicial y el Tribunal Constitucional para sus apetitos personales, para sus apetitos políticos. Y eso no puede estar por encima del pueblo boliviano. No puede estar por la voluntad general del pueblo boliviano. Nosotros, inclusive, en el proyecto 144 que hace a la convocatoria a las elecciones judiciales, hemos propuesto y hemos puesto salvedades en las disposiciones transitorias en cuanto ellos cesaban sus funciones. En este caso, los magistrados del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Los responsables directos de todo esto son el gobierno, el ministro de Justicia, con la instrumentalización del Tribunal Constitucional y de algunos colegas que se han sometido a estas disposiciones e intereses que no son la del pueblo boliviano ni de estos diputados y diputadas. Hay una convocatoria para mañana del presidente de la Cámara de Senadores y esa señora respondida, jefe de bancada del día de la lucha y una convocatoria que ha hecho oficial en la tarde de hoy el presidente de la senadora. En esto, nosotros hemos sido clarísimos. Tenemos entendido también que la Cámara de Senadores ya se ha pronunciado y ha sido taxativo, ha sido objetivo. Y nosotros, mi persona como jefe de bancada de Cochamba, la hermana Alina, los diputados que representamos a nivel nacional, hemos pedido en sesión plenaria señor Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, tenga la voluntad de reunirse con el presidente de la Cámara de Senadores, las comisiones correspondientes, las bancadas correspondientes para tratar únicamente de manera inmediata y dar certeza al pueblo boliviano el proyecto de ley de las elecciones judiciales, es decir, la 144. Porque en este momento no se trata discusiones políticas, se trata de cumplir la Constitución, se trata de cumplir la ley, porque ahí de manera taxativa dice que las funciones y su mandato de estas autoridades es por el lapso de seis años. No hay ninguna figura, ninguna instancia que les esté respaldando, ni el tribunal. Entonces ustedes medios de comunicación, bolivianos y bolivianas, también autoproclámense, eso no es lo correcto. Bolivia es un Estado de derecho y todos tenemos que que no es lo correcto.